A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica informó que en relación al estado que guardan los observatorios astronómicos como el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano y el Observatorio de Rayos Gamma HAWC, las cuales se encuentran funcionando en las inmediaciones del volcán Pico de Orizaba, se reducirán actividades debido a la inseguridad que se vive en la zona. El INAOE aseguró en el escrito que ya se ha dado a conocer a las autoridades competentes sobre los problemas de inseguridad que han notificado algunos trabajadores, por lo que se espera que la problemática sea resuelta en un plazo corto. Asimismo, indicó que están en la disposición de colaborar con las autoridades en la estrategia de seguridad que estos indiquen. Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, que encabeza Manuel Alonso García, decidió mantener una reunión con científicos del Instituto Nacional de Astronomía, Óptica y Electricidad, a fin de reforzar la seguridad en la zona de ascenso y descenso del volcán Sierra Negra. Durante la reunión, se establecieron medidas de coordinación entre dicha instancia y elementos de la Policía Estatal, quienes, entre otras estrategias, darán acompañamiento a las unidades que transportarán a los científicos. Asimismo, se establecerán operativos en la zona a fin de determinar las rutas más adecuadas y se analizará a detalle el actuar de las personas que realizan actividades delictivas en el lugar.